¿Qué es el objetivo de la unidad de fisioterapia cardiorespiratoria del Hospital Quirón Salud en Erife? El objetivo de la unidad de fisioterapia cardiorespiratoria del Hospital Quirón Salud en Erife es mejorar la calidad de vida de los pacientes con patología respiratoria crónica. Tanto para pacientes hospitalizados como para pacientes ambulatorios, la fisioterapia cardiorespiratoria mejora el funcionamiento del sistema cardiopulmonar y también es útil para pacientes antes y después de la cirugía. Pues la unidad trabaja en consonancia con médicos rehabilitadores, neumólogos, neurólogos y cardiólogos y también con intensivistas de la unidad de cuidados intensivos. Pues patologías respiratorias crónicas y agudas, también pacientes con patología neuromuscular que tienen afectación del sistema respiratorio y también pacientes que van a ser sometidos a una cirugía antes de la cirugía y después del proceso quirúrgico. La fisioterapia respiratoria prequirúrgica es interesante porque está demostrado que entre 3 y 6 semanas de acondicionamiento respiratorio previo a la cirugía disminuye el número de complicaciones pulmonares posquirúrgicas y acelera además el tiempo de recuperación del paciente, con lo que la estancia hospitalaria puede disminuir y eso es bueno para la recuperación funcional del paciente. Aunque respirar es un acto instintivo, es verdad que podemos aprender a reaprender a respirar porque siempre podemos optimizar con ejercicios respiratorios la forma en la que respiramos. La fisioterapia respiratoria consta tanto de técnicas manuales como instrumentales y enseñamos al paciente por medio de ejercicios respiratorios y ejercicio físico-terapéutico a mejorar su sistema cardiopulmonar. La fisioterapia respiratoria consta tanto de técnicas como instrumentales y ejercicio físico-terapéutico-terapéutico-terapéutico-terapéutico-terapéutico-terapéutico-terapéutico-terapéutico. La fisioterapia respiratoria consta tanto de técnicas como instrumentales y ejercicio físico-terapéutico-terapéutico-terapéutico-terapéutico-terapéutico-terapéutico-terapéutico-terapéutico-terapéutico-terapéutico.